Y en el marco de las celebraciones que se vienen realizando por el Día Internacional de la Mujer, Antel homenajeó hoy a un grupo de destacadas personalidades de nuestro país. La empresa de telecomunicaciones reconoció a 20 mujeres que se han distinguido en la cultura, la política y la investigación, entre otros ámbitos del quehacer nacional. La presidenta del ente destacó el alto número de cargos gerenciales en manos de mujeres dentro de Antel, así como la movilidad social que la vida pública pone de manifiesto con estos ejemplos. Por ejemplo, una de las mujeres que empezó como telefonista es doctora ahora, otra es gerente. Eso también habla de la empresa pública, de la importancia de tener empresas públicas. Y a todas las gerentes de Antel, porque Antel tiene el 37% de sus gerentes son mujeres, no son gerentes por ser mujer, son gerentes por haber hecho la carrera, pero de cara al futuro y a todos los desafíos que tenemos por delante, en el punto de desarrollo actual que están en las telecomunicaciones, nos parece importante destacarlas porque se viene muchísimo más trabajo, muchísimos más desafíos y el desarrollo natural de las telecomunicaciones.